¿Cuánto es? ¿1.15? ¿100? 1.15 Déjame darme un menú Espérate que ni siquiera en el nuevo diablo Mira mi Gracias Ponlo ahora para yo decir el nombre de ella Si ella no quiere presentarse Hola chicas, ¿cómo están? Estoy aquí en mi provincia, en Monteplata y quería mostrarles parte del negocio que hacen mi gente de Monteplata Aquí estoy con una señora que hace estos dulces muy deliciosos Ya por aquí llevo una parte así que no le den envidia porque no le voy a llevar y ella le dice en la tarta, ¿ok? Y por aquí tenemos dulces ¿Me puedes decir los nombres? Cupa de leche, crema de leche Hay naranja con leche cajuí con crema de leche cajuí en almibas Hay carambola con leche carambola en almibas Ok, pues muchas gracias Yo ustedes saben chicas si un día vienen a la República Dominicana no dejen de venir aquí a Monteplata y en el cruce, a la entrada del pueblo aquí está esta obisaría que la esté esperando así que son riquísimos así que chicas, continuamos esos chicharrones que lindos y ese tocinito que bonito chicas así que estoy dando una vueltecita por mi pueblo así que si vienen a Monteplata al entrar de la provincia de Monteplata tenemos esta chicharronera muy deliciosa así que ya yo la probé y miren estas batatas que ricas y las orejitas también aquí tenemos un caballero que es el que trabaja aquí y tiene un buen servicio así que cuando vengan aquí a Monteplata ya ustedes saben por la ceja pues no dejen de venir porque está riquísimo ah sí está en la longaniza chicas como pueden ver todo esto es hecho a mano o sea son criollos riquísimos ya nosotros ya me comí tocino y es muy rico y delicioso mira como se hace para allá atrás bien rico chicas esta es parte de la entrada del pueblo así como pueden ver es el principio del pueblo y le estoy poniendo un chin de video hoy chicas estoy comprando un chin de fruta aquí unos cocos y una piña también por la entrada del pueblo porque por aquí hay de todo chicas no para llevar que te es dulce eso papa así que este chico también tiene una frutera por aquí arriba por la parte principal del pueblo y me encanta unas piñitas que pican de dulce muy buenísimo amén igual y chicas como pueden ver por aquí todo esto venden fruta fritura dulce de leche de todo eso así que estoy haciendo un recorrido porque ya casi me voy a ya a Estados Unidos y estoy por aquí con mi esposo dando un tour por aquí por mi pueblo y ando comprando cositas así para surtirme así que continuamos chicas miren estoy por aquí ¿cómo se llama esta tienda mi reina? Soriano Alcalá artesanía ajá miren chicas como pueden ver por aquí hay todo tipo de artesanía esto es aquí en mi provincia en la provincia de Monteplata así que si vienen a la República Dominicana como pueden ver van a encontrar cosas tan bellas y tan bonitas hechas a mano preciosa con unos detalles muy bonitos muy preciosos me encantó yo estoy enamorada de una alfombra que vi ahí afuera así que cuando yo vaya allá y vean mi alfombra blanca se van a envidiar porque está lindísima la voy a poner para mi lado de grabación para que ustedes puedan ver por aquí hay tamboritas y como pueden ver miren también hay jarrones un sinnúmero de floreros miren que lindo me encanta es una belleza la verdad que muy bonito todo accesorio para el pelo miren que hermoso unas tamboritas muy bonitas también el divino niño por allá arriba la verdad que estoy encantada muy hermosa la tienda me encantó y quiero llevarme para allá mi recuerdito así que miren que hermosa pieza bellísima espero que le gusten chicas miren que preciosura que belleza la verdad es que es totalmente bello así que cuando vengan aquí a monteplata no se les olvide pasar por acá miren me encanta esto que es como una colección de carros antiguos muy chulos que belleza la mariposa miren que linda estas mariposas preciosas también chicas yo estoy enamorada de estos que están muy bonitos que es una colección rosada y me encantó chicas como pueden ver son hermosos también este para la puerta y como pueden ver esto me encantó chicas preciosísimo miren esta está lindísima me encantó miren esta repisa que linda al fin y al cabo que belleza todo muy original y muy bonito y una alfombra que a mi me encanta estas son bien bonitas miren que belleza miren estas que bonitas que grandota que bello ay que belleza gracias chicas hasta luego bye miren que chulo este que bonito es como unos paticos también estas butacas las que piez разных estos paticos y este también este perrito lindísimo miren ven chica chica chica